El proceso comenzó con la resolución del Consejo Superior que aprueba este proceso de evaluación institucional que tiene dos partes. Una primera que es una auto-evaluación, una auto-evaluación que tiene una mirada hacia los últimos años, cómo se ha venido desarrollando todas las actividades de la universidad. Esa mirada refleja la opinión de los propios actores de toda la comunidad universitaria, de los estudiantes, los graduados, docentes, personal administrativo, y eso genera un diagnóstico de la universidad, un proceso de evaluación interna. Posteriormente se somete ese proceso a pares externos, a una segunda parte del proceso, que sería la evaluación externa, donde especialistas universitarios externos a la universidad formulan sus opiniones con respecto a nuestra institución. Para el proceso de evaluación institucional se constituyeron dos comisiones, una comisión política, una comisión técnica, que está integrada por referentes de todas las facultades. Esa comisión es la que elabora los instrumentos para trabajar después en cada facultad con este proceso. Cada facultad, a su vez, tiene sus propios espacios de consenso, de definición de mecanismos y de trabajo para implementar el proceso de auto-evaluación inicialmente. En la comisión técnica, esta que comentaba Roxana, que está integrada por un representante de cada una de las facultades, se acordó ahí instrumentos y metodologías de abordaje para lograr la participación de cada uno de los claustros. Estos instrumentos después fueron revalidados y en realidad aprobados por la comisión política. La idea era buscar mecanismos que permitan la participación de todos y cada uno de los actores de la universidad. Y entonces lo que se pensó fue, para estudiantes, docentes y no docentes, personal administrativo, la formulación de encuestas. Estas encuestas van a estar llegando a las casillas de mail que tenemos registradas acá en la universidad, con un usuario y una contraseña, a partir de la cual después van a poder ingresar a la página de encuestas y responderlas. Esas encuestas van a ser anónimas, van a estar desvinculadas del perfil de cada uno y únicamente se van a usar a los fines de la auto-evaluación institucional. Yo creo que el valor en sí surge de que es una opinión institucional, o sea que no es una evaluación realizada por las autoridades, sino que, como decía anteriormente, es el conjunto de la universidad. Todos los cláutros van a opinar sobre los distintos temas en los cuales actúa y tiene actividad la universidad. Y por otro lado, esto tiene que entenderse como un proceso de mejora. O sea, el objetivo de todo esto es poder realizar mejor nuestras actividades y proyectarnos al futuro. La idea es que participe la mayor cantidad de estudiantes, la mayor cantidad de docentes, en lo posible todos, eso sería lo que más nos gustaría, porque hace al espíritu de la evaluación institucional. La idea es que sea algo consensuado, algo participativo, algo que nos involucre a todos, de los cuales podamos hacer un buen informe de auto-evaluación sobre la situación en la cual está la universidad hoy en día y pensar a partir de la participación de todos cuál es el futuro o hacia dónde queremos ir, qué proyectos tenemos hacia adelante, a corto, mediano y largo plazo. La participación, como dice Mariano, es voluntaria. Nadie está obligado a participar de este proceso. Sin embargo, cuanto más voces haya, una mejor mirada sobre la universidad vamos a poder obtener. Entonces, la verdad es que pensar un proceso de mejora de los mecanismos institucionales, de crecimiento de la universidad a futuro, necesita, requiere como condición que todos los actores de la universidad puedan participar. Eso es una condición, la verdad es que para nosotros muy necesaria y es lo que va a reflejar mejor una mirada institucional sobre nuestra universidad. No es la decisión de una gestión que tiene un tiempo acotado en la conducción de la universidad, sino que es la mirada de todos los actores de la universidad sobre qué universidad queremos y cómo vamos a recorrer el futuro. Me parece que eso es lo más importante. Lo interesante es que a partir de esas miradas que tengamos, los pares evaluadores, que son miembros del propio sistema universitario, van a poder hacernos recomendaciones para seguir esos lineamientos que nosotros estamos planteándonos. Los procesos de autoevaluación son muy enriquecedores. La verdad es que la experiencia de otras universidades ha demostrado que son momentos muy importantes en la vida de la universidad. Bueno, a mí lo que me interesaría particularmente es convocar a todos los estudiantes, los docentes, no docentes y graduados a que contribuyan con su opinión crítica sobre el presente y el futuro de nuestra universidad. ¡Gracias!